Claro que sí, continuamos con este tema que se llama La Hora de Partir para ustedes Ciudad Man de Tamaulipas El reloj está marcando Ya la hora de partir Por favor no digas nada Es mejor así Una lágrima que brilla No la puedo contener Corre libre en mi mejilla Déjala correr Con mis manos en tu pecho Siento así tu desnudez Qué tristeza que lo nuestro Te ríe de una vez Para cuando amanezca Ya muy lejos estaré Llevo en mi alma tu recuerdo Tu sudor sobre mi piel Y de mi dolor Es mejor sacar La fecha que necesito para vivir No me digas nada Es mejor así Gracias por los momentos Tenemos que vivir No me culpes ni te culpes Porque el amor es así Porque el amor es así Tenme corazón así Gracias por los momentos Que vivir Salud y amante La gente de Victoria también Muchas gracias por recibirlo Claro que si continuamos